A través de un operativo de la AFIP realizado en la costa atlántica, suspendieron a 8.000 monotributistas por la compra de vehículos de lujo. El operativo se llevó a cabo en Cariló, Pinamar, Visagesel y Mar del Plata. Y a partir del cruce de información sistémico integral, la Administración Federal de Ingresos Públicos detectó a 8.000 monotributistas que compraron cuatriciclos, motos de agua y areneros 4x4 por valores muy superiores a los ingresos declarados. Por estas irregularidades, la AFIP suspendió preventivamente el quit de los monotributistas y los excluyó del régimen simplificado. Para analizar la capacidad económica de estos contribuyentes, la AFIP tomó en cuenta los viajes al exterior que realizaron los monotributistas, la compra de moneda extranjera, la constitución de plazos fijos y el pago de despensas, cuotas de colegios y los hijos y los consumos con tarjeta de débito y de crédito.